Hola, ¿cómo están? El día de hoy continuamos con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la letra CH o CH. Vamos a hacer una representación para la palabra chuzar y vamos a hacer un cactus que está chuzando a una bomba. Entonces hacemos los ojos del cactus por acá. Tiene unos ojos bastante malévolos. Entonces vamos a hacer las cejas hacia abajo también, arqueadas de esta forma. Se ve que tiene malas intenciones. Y ahora vamos a hacer la boquita. Bajamos así, hacia abajo, subimos por acá, bajamos, abrimos un poco y volvemos a subir así en diagonal un poco. Cerramos y hacemos unas líneas para los dientes. Se ve que está apretando la boca. Y aquí hacemos una linecita como para la expresión. Ahora vamos a hacer la cabeza del cactus. Llega más o menos hasta acá. Sube de esta forma. Es dispareja. Baja por aquí. Así de esta forma. Y esta la podemos bajar hasta el fondo. Ahora aquí vamos a hacer una manito. Sube por aquí. Sube por acá. Baja hasta aquí. De esta forma. Y por este lado vamos a hacer la otra mano. Sube por aquí. Se ve que sube acá. Baja un poco. Bajamos de esta forma. Y juntamos hasta aquí. Y el cuerpecito baja de esta forma. Ahora vamos a hacer un montón de espinas. Unas. Solo unas linecitas así. Otras que salgan del fondo. Otras por dentro. Unas más largas. Y aquí le vamos a hacer también unas linecitas acá. Unas de esta forma. Otras que se vean que salen como de la espalda. ¿Sí? Que hacemos unas líneas por acá. Otras por aquí. Hacemos chuzos. Otras más. Así. Solo linecitas. Que se vea que es un cactus con bastante espinas. Y ahora vamos a hacer el globo. La bomba a la que está pinchando. Entonces más o menos acá. En esta altura hacemos un círculo. De esta forma. Como así. No lo hacemos redondo porque ya lo está pinchando. Entonces vamos a hacer una linecita que llega hasta acá. Y le hacemos como un pliegue para mostrar que ahí está entrando la espina. Ahora vamos a hacer los ojitos. Hacemos un círculo por acá. Otro por acá. Así. Y hacemos unas líneas hacia abajo. De esta forma. Y otras por aquí también. Se ve que tiene unos ojitos tristes. Aquí hacemos la naricita. Los ojos están mirando hacia arriba. Hacemos las pupilas. Hacemos las cejas. De esta forma. Dos triángulos alargados. Y la boquita. La vamos a hacer así. Una linecita con un zigzag. Y aquí hacemos la línea de expresión. Para terminar solamente vamos a hacer el nudito que tiene la bomba por este lado. Y hacemos acá como la cuerdita que sostiene el globo o la bomba. Aquí vamos a hacer otras espinas. De esta forma. Otras más pequeñas por aquí. No más largas. Así. Por aquí podemos hacer otras. Y listo. De esta forma. Muy rápido. Muy sencillo. Hemos hecho un dibujo. Que representa la palabra chuzar. En este caso. Hemos hecho un cactus. Que está chuzando. A una bombita. O un globo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!